Corre con nosotros en el marco del Día Internacional contra el Uso y Abuso del Consumo de Drogas. Participa en el VIII Festival por la Vida y la Juventud Libre de Drogas, 24 de Junio, 9 de la mañana. Ven y disfruta con nosotros una poderosa Nerumba en el Parque Fontaná de Suba a las 9 de la mañana. ¡Corre el Rurrum!